El Servicio Nacional de Empleo del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, a cargo de Xochitl Arguello Ortiz, como cada año, se encuentra apoyando a habitantes de diferentes municipios y localidades de la región en el programa Movilidad Laboral Interna, donde jornaleros agrícolas emigran a laborar por siete meses a los campos agrícolas del norte, apoyándolos con un recurso equivalente a 1.200 pesos con el propósito de que estas personas se vayan en mejores condiciones. Es un programa que se denomina Movilidad Laboral Interna, en donde apoyamos a los coroneros agrícolas de la zona, principalmente de aquí de la sierra de Sotiapan, que año con año se van a trabajar a los campos agrícolas del norte. La Secretaría del Trabajo, a través del Servicio Nacional de Empleo Veracruz, les apoya con un recurso equivalente a 1.200 pesos para que ellos se vayan en mejores condiciones. Cabe señalar que muchas personas que se van a trabajar a los campos agrícolas no se acercan al programa que ofrece el Servicio Nacional de Empleo, dejando más vacantes para quienes quieren trabajar por primera vez en este tipo de actividades. Hay personas, aquí por ejemplo, una vez que tenemos las vacantes del campo agrícola, la persona responsable que aquí lleva el programa acude a la comunidad o al municipio, informa cuáles son todos los requisitos de esa vacante y se nombra un enlace por parte del Servicio de Empleo, se hace todo el reclutamiento de las personas y ese listado se manda al Servicio de Empleo del Norte a donde se van a trabajar y entonces, como te darás cuenta, está encadenado, o sea, no hay seguimiento de esas personas. Para TBS Noticias, tvsureste.com